Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, enseñándote el mensaje de hoy. Sabes que tú has venido al mundo con un propósito, una misión, una aportación que sólo tú puedes dar. Tienes una semilla dentro de ti lista para florecer y dar fruto. Ese fruto es el por qué tú has nacido, es la razón que tú estás en el mundo hoy en día. Busca esa semilla que Dios ha puesto en ti, busca el cual es tu mayor talento, en qué sobresales, basado en tu personalidad, conocimiento y las oportunidades que te rodean. Ay Dios mío, decidete a estudiar y comprometete a hacer lo necesario para cumplir con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pues para eso es que Dios te trajo a este mundo. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.